Vamos a enseñar el número al ponente de este informe y en este momento a la asambleísta Marcela Aguiñaga. Apostar a este proyecto, un proyecto que es innovador, un proyecto que va de la mano con las políticas públicas que hoy mismo se ejecutan en el Ecuador. He escuchado algunas ponencias de los compañeros legisladores con mucha atención y me parecería que parte de las observaciones que tengo es que no se está viendo en un contexto general e integral donde en este país existe no solamente una estrategia de cambio climático sino también un nuevo código orgánico del ambiente, donde hay un capítulo relacionado a la obligatoriedad que tienen aquellas autoridades como son los gobiernos autónomos descentralizados para poner en vigencia políticas de reciclaje en cada uno de sus territorios. Por lo tanto, esas competencias ya están dadas por ley más allá de lo que determina nuestra Constitución. Aquí se han dicho algunas cosas, legisladores muy críticos de resoluciones, de típicas resoluciones que tomamos en este pleno y que no suelen servir para nada. Esa fue una de las que se criticó esta mañana y se la criticó con absoluta razón porque todos esperamos que haga alguien algo por el ambiente, pero nadie se pregunta qué está haciendo usted por el ambiente. ¿Qué hizo usted en su casa? ¿Se paró la basura? ¿Apagó la luz? ¿Utilizó fundas, camiseta? ¿Cuando va a una tienda y compra es capaz de decirle a quien la tiene en una tienda no muchas gracias, no necesito una funda o una bolsa plástica? Ese es el cambio. No esperemos a que los demás hagan algo. Hagámoslo nosotros. Y cuando una legisladora se queja con justa razón, llamándonos la atención de que no hacemos nada, debemos decir, bueno, yo cambio y pongo el ejemplo. Traigo mi vaso térmico, no pido que me sirvan en esas copitas y demás. Entonces, entonces actuemos de manera inversa. Díganse y pregúntense cada uno de ustedes qué hacen por el ambiente. Y lo siguiente que quisiera decirles es que nadie desconoce a nivel mundial los gravísimos riesgos que produce el plástico. El plástico en términos generales, que fue un avance de la ciencia, ciertamente, que hoy es un plástico, que son de diferentes tipos. Cuando un legislador dice aquí, ¿cómo es posible que el plástico no sea considerado desechos prohibidos? Porque no todos los plásticos son desechos prohibidos o peligrosos. Son algunos, hay varios tipos. Por ejemplo, aquellas canecas en las que se transporta, por ejemplo, aceite, son considerados desechos peligrosos, que requieren una regulación especial. Pero el hecho en sí mismo de poder poner prohibiciones, ciertamente coincido en que no cambian los hábitos en la sociedad. Sin embargo, de ello hay otras herramientas que han sido exitosas en el mundo entero. Como, por ejemplo, barreras arancelarias. Eso es una exitosa. Impedir que basura, que productos altamente contaminantes ingresen a nuestro país, porque no tenemos cómo tratarlos. Ciertamente, y terminan en nuestros rellenos sanitarios, en el mejor de los casos, si un gobierno autónomo descentralizado tiene relleno sanitario, que es un manejo medianamente técnico, porque la generalidad es que nuestros municipios tienen botaderos de basura. Entonces, lo que debemos aquí es diferenciar lo que estamos hablando. Creo y coincido, ciertamente, con lo que dijo el asambleísta Albornoz, con lo que dijo el asambleísta Marín, en el sentido de que un proyecto de iniciativa que yo presenté, que también tiene que ver con la prohibición a la comercialización, venta e importación de productos de un solo uso, fue calificado indebidamente a otra comisión. Cuando debe ser insumo de este proyecto que se está tratando en este momento, basados también en la normativa que hoy es ley del país, que se llama el Código Orgánico del Ambiente. Dicho esto, quisiera también mencionar, ya lo han dicho a todos, los ejemplos. Y hay ejemplos de los cuales el Ecuador debe sentirse, ciertamente, como una forma de políticas públicas con innovación, que han dado cambios importantes en el manejo ambiental. Por ejemplo, el poner dos centavos de impuesto a las botellas de bebidas. Esos dos centavos provocaron, aunque ustedes no lo crean, que hoy en este país esas botellas plásticas se llegan a reciclar en más del 95%. Esas botellas, que son de hechas de un material que se llama resina, PET reciclada, sirve para hacer luego todo lo que todos ustedes compran cuando hacen deporte. Las chaquetas, los zapatos de caucho, entre otras cosas. Lamentablemente, el círculo no se cierra en el Ecuador, porque nuestros recicladores recogen las botellas. Cuando el asambleísta Ron dice, hay ciudades que han avanzado, hoy usted ya no ve que luego de un concierto, un partido de fútbol, queda una sola botella en ese escenario, no es por obra y gracia del Espíritu Santo, asambleísta Ron. Es porque tiene un incentivo económico la botella. Y eso hace que la gente la recoja, porque es una forma de sustento y de ingreso. En el mundo entero han fracasado las políticas ambientales restrictivas y prohibicionistas al 100%. Se requieren de incentivos, y para eso coincido. Se requiere de periodos de transición para que la gente cambie los hábitos, no es de un día para el otro. Y hay una ley muy interesante, que es el modelo que le digo al asambleísta Albornoz, lo tome y luego de que en mi proyecto sea remitido lo más pronto posible de la Comisión de Biodiversidad a la Comisión de Desarrollo Económico, básicamente es el modelo que hizo Chile. Y Chile enfrentó el tema de comercialización, pero también puso barreras arancelarias a ciertos productos que son negativos para el ambiente y que los países no tenemos capacidad de manejarlos técnicamente. Por eso es que en la basura debe verse una oportunidad. Y en el plástico de un solo uso hay iniciativas muy interesantes, como por ejemplo prohibir los sorbetes o pajitas, como les dicen en otros países, en los restaurantes, pero sería interesante que ese restaurante reciba una certificación por su compromiso con el ambiente y que tenga una estrella y que sea promocionada como uno de los lugares ecoeficientes para las guías turísticas para nuestros visitantes. Eso se llaman incentivos. Los incentivos no solamente pueden ser tributarios, también pueden ser a nivel de certificaciones que hacen que esos locales vendan más, porque la gente lo que quiere es ganar más, producir, prosperar. Entonces creo que vale la pena que hayamos discutido al cierre de este año, en un año complejo y en un mes donde el consumo normalmente nos arrastra a todos los habitantes de este mundo, a que tengamos un poco más de conciencia y sepamos que nosotros somos los que debemos hacer el cambio. Entonces, cuando vayan a hacer sus compras de Navidad, si alguien le ofrece una funda plástica, camiseta, diga no, muchas gracias, y creo que está haciendo bastante y está haciendo el cambio. ¿Qué le propongo al asambleísta Albornoz? En el caso de este proyecto, propongo también que se incluya la prohibición a la producción, importación, distribución gratuita u onerosa de este tipo de bolsas plásticas, que coincido también con el asambleísta Mauricio Proaño, no todo lo biodegradable, primero tiene certificación de que es biodegradable, muchas veces son publicidad engañosa, y en otros casos tienen y toman un tiempo enorme también de poder desaparecer del ecosistema. Adicionalmente a esto, quería que se tome en consideración que una ley tiene que tener al mismo tiempo como incentivos, tiene también que tener sanciones en caso de incumplimiento, y este proyecto como tal no los tiene, hace una referencia al Código Orgánico del Ambiente, pero me parece que podría también sumarse sanciones, sobre todo aquellos que comercialicen e importen, una forma de llevar a los comercios a prohibir la utilización de estas bolsas plásticas, y como lo hizo Chile, que funcionó bastante bien, se puso 0,10 centavos de sanción por funda cuando se comercializa. Cuando aquí algunos legisladores hablan de que no queda claro quién es el ente rector, el ente rector ambiental nacional es el Ministerio del Ambiente, y coincido en que debe referirse como ente rector nacional, porque los gobiernos autónomos descentralizados lo que tienen son competencias dentro de su territorio y que ciertamente deben tenerlas, es lo correcto, pero que el ente rector, quien debe dar seguimiento al cumplimiento a través de ordenanzas, debería ser el Ministerio del Ambiente para que tenga la estadística a nivel nacional de cuánto estamos cambiando nuestros hábitos en el uso de estos objetos contaminantes. Mi último aporte de presidente, celebro este tipo de iniciativas, quién podría estar en contra de ellas, también celebro que se escuchen propuestas de otros legisladores para mejorarla, e insisto, el cambio comienza por nosotros. Gracias, presidente. Los aportes y observaciones de la Asamblea.